Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón no esté confiado, llora corazón, corazón llora, llora corazón. Corazón llora, cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado, pobrecito corazón. Bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Música Corazón, corazón llora, llora corazón, corazón llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado, pobrecito corazón. Música Bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Música Hoy le contaré señora, que pasé por San Francisco, y ayer al cruzar el puente, tiré su cariño al río. Música Llora corazón, llora corazón, que te han dado un baño río, como pa' salir corriendo y dejar el amor mío. Música 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 Música